Y una delicada situación afrontan los funcionarios de la rama judicial en Antioquia. Trece de ellos actualmente cuentan con amenazas contra sus vidas. Los funcionarios piden más atención de las autoridades, pues afirman que al terminar la jornada laboral quedan desprotegidos. Según información entregada por Azonal Judicial, los trece funcionarios amenazados durante este año son nueve fiscales, un magistrado, dos jueces y un investigador del CTI. Dicen estos integrantes de la rama judicial que mientras están en sus audiencias o lugares de trabajo cuentan con seguridad permanente. Pero otra cosa pasa cuando salen para sus casas, momento en el que quedan sin ningún tipo de esquema de seguridad.